Y ya no, Dami, nasa punto también de Colombo en un lugar tu. ¿Por qué quieres un teléfono? ¿Por qué necesitas un teléfono? ¿Puedes un teléfono o un teléfono? ¿Por qué necesitas un teléfono o un teléfono o un teléfono o un teléfono? ¿Por qué necesitas un teléfono o un teléfono? ¿Por qué necesitas un teléfono o un teléfono o un teléfono o un teléfono? ahora vamos a turnar wow, mi favorita es la música me gusta esa música wow, Kikui, ¿dónde está Kikui? Kikui, ¿dónde está Kikui? Kikui, ¿dónde está Kikui? Hola, bebe ¿Dónde está Kikui? ¿Dónde está Kikui? ah, ¿Uno está Kikui, está Kikui y? no, se incócríbete ah, Kikui, está Kikui ah, ¿dónde está Kikui ah, hay locales ah, ahí, ah, ¿dónde está Kikui ah, ¿quí, aquí? grey, en la gyro ¿Puedo ir a la bol? ¡Wow! ¡Kayo, kayo, na bol bol oh! ¡Wow! ¡Shoot inside oh! ¡Pasta! ¡Go inside! ¡Ok! ¡Oh, turn it! ¡You walk, you walk, you walk! ¡You walk! ¡And then you push it like this! ¡Oh! ¡Go from, walk from there! ¡And then you push in the one side! ¡Papi pa pa! ¡Oh, they are scared! ¡Oh, can we be scared though! ¡Here, here! ¡You make like this oh! ¡Turning, turning! ¡And the one side, bebe! ¡Oh, you walk oh! ¡And then it's rolling! ¡Oh! ¡He's scared though! ¡Oh, they are cute! ¡Ah ha 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 ha! ¡No, no, no, no! ¡Oh, qué hombre, go! i can't give it a go ok, they go inside down papa is scared they are flying now papa is scared oh oh, can't give it a go i can't give it a go i can't give it a go oh, why are you crying now wow, they are screaming now what happened hello 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 wow, can't give it a go can't give it a go no shit 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 oh, mommy's there, mommy's there can't give it a go yeah ayan, it's beautiful Gracias. Dami misda. Ayan. Pwede mag-barbecue. Ayo to, roller skating, multi-purpose. Dito siya. Sa sewage treatment plant. Ayan. Pwede ka mag-barbecue. Nama lang ako ng amo ko. Layo ng bababaan, oh. Haba ng hagdan. Haba ng amabi. Haba ng aifu. Haba ng aga ng aga. Haba ng aga. ¡Wow! W ! ¡Ah, good job! ¡Ah, good job! ¡Ah, good job! You can't shoot that, that's it. It's not bull's eye. it's not bullseye oh my swing there wow No, 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 no. Ito yung hotel. Ayan, yung hotel na tutulogan namin. Diyan kami matutulog. Punta kami. Punta ako sa barbecue. Punta sa barbecue. Ayan na. Gabi na. Gabi na. Ba-barbecue. Thank you. Ayan yung bundok. Hindi ka kadalim. There's a video. Okay, now finish now. Wow, they are handsome all. Ha? 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 Gracias. Gracias.